Si se salva el pibe en el arrabal, traeremos los pibes de todo el contorno, que hacen una tarde repleta de sol, llenaremos toda la casa de adornos, y daremos juntos las gracias a Dios, no tienes que dejarlo salir y con los muchachos, en caso hay demasiado lugar para jugar, ya veréis lo que ha pasado el muchachito bueno cayó bajo las ganas de la fatalidad, ya sé que tú no tienes ninguna culpa en esto, no creas que reproches y no resignación, si el pibe se nos salva salvándose el muñeco, verás como esto vieja, le sirve de lección, le contó mi madre, que todos los chicos, vienen a su lado un ángel guardia, si así fuera cierto, el buen muchachito, por que lindo y por santo se debe salvar, y si Dios quisiera llevar de lo negro, parece que duerme, deja de llorar, ya sabes que andito, que no lo despierto, si se salva el pibe, si llegas a sanar. ¡Gracias! ¡Gracias!